Bueno, pues estamos aquí para acompañar a un compañero que tiene que declarar en la comisaría. Creemos que está habiendo un acoso hacia bomberos desde la delegación del gobierno. Nosotros nos hemos negado a ir a los desahucios porque nos parece inmoral. Hemos decidido en la asamblea no acudir a abrir puertas porque lo que queremos es rescatar personas y no rescatar bancos. Todos los sectores, porque esto no es una guerra de marea azul o marea blanca o marea verde. Esto es una guerra, entre comillas, por supuesto, es una guerra social en la que estamos siendo víctimas en la clase trabajadora. Pues mira, venimos un grupito de Salamanca, del Parque de Bomberos de Salamanca, más concretamente del movimiento 16 más 1, que es un movimiento que nació a raíz de una movida que tuvimos nosotros, un expediente que nos formó nuestro jefe, el alcalde. A raíz de eso hubo un movimiento de apoyo a nivel nacional y tal. Y bueno, pues con ese movimiento es con el que nos identificamos. Pues pudiera ser, yo tampoco lo... Yo creo que sí, que en cierto modo podemos decir que he sabido que voy a cazar al bombero, porque al fin y al cabo, bueno, pues nuestro cuerpo se caracteriza porque fundamentalmente servimos al ciudadano. Y en cierto modo, pues somos los que estamos ahí, o sea, somos los que en determinadas zonas de España se han llegado a participar en desahucios, porque nosotros estamos para salvar personas y no desde luego para salvar los bancos y los intereses de mucha gente que no nos concierten para nada. Y estamos ahí siempre trabajando por el ciudadano. Buenas noticias, hay un acuerdo con ellos de que vamos a poder tener en libertad a nuestro compañero Joaquín de manera inmediata, que es lo más importante que veníamos a conseguir hoy. Como ya estaba hablado, esto es una concentración pacífica. Os pedimos, por favor, sentido común y cabeza, vamos a expresarnos con inteligencia y con ejemplaridad, que es lo que somos. Un servicio público ejemplar, ¿vale? Entonces, por favor, como siempre, a la altura. Muchas gracias a todos por venir y Óscar os va a comentar otras cositas. Gracias de verdad a todos. Como dijimos ayer, no queremos que nos usen como marionetas. Y a la señora Cifuentes se le ha roto una cuerda, que es la de bomberos. ¡Basta ya! No me parece muy bien, claro que no me parece bien, con la labor que están haciendo los bomberos, que a todas partes lo llaman, ya digo, para solucionar problemas, como dicen. No me parece nada bien, la verdad se ha dicho. Bueno, yo estoy aquí apoyando a los bomberos que pidieron en una rueda de prensa que se les apoyara en este trance que están pasando, en este acoso policial que están sufriendo, y me pareció mi obligación estar aquí con ellos. Creo que los bomberos, como han estado en esta lucha que llevamos hace tres años contra los recortes y demás, al lado del pueblo, pues han ganado la ánima versión del gobierno y del Estado en general. Y evidentemente la policía, que se está portando como unos fieles servidores del poder y de la banca, y de todos los gobiernos que recortan, pues los han enfilado a los bomberos. Ahí sí, hay un ánima versión hacia ellos por su postura de defender al pueblo. Hombre, yo creo que eso ha influido, pero tampoco hay que olvidar que los bomberos, como tantos funcionarios y tantos trabajadores, han sufrido recortes de hace ya mucho tiempo. Los bomberos llevan luchando en Madrid, yo soy de Chamberí, en el parque de Chamberí, han estado luchando, han pintado la fachada, tienen pancartas contra los recortes, porque han sufrido recortes en sus dotaciones, en sus sueldos, y llevan luchando, como muchos sectores de la población, contra eso. Y al mismo tiempo, claro, se han negado a ser utilizados en situaciones de desalojo de personas que se van a la calle, por no poder en la hipoteca, ya sabemos lo que ha pasado en este país con la burbuja inmobiliaria, y ellos se han negado, y claro, eso también ha contribuido. Pero vamos, que es el caso de cualquier sector popular que se enfrenta a las políticas de recortes, no es ni más ni menos que uno más. Lo que pasa es que ellos son más visibles, y ellos además han tenido la valentía de negarse a hacer cosas que, bueno, que estaban en contra de su conciencia y de sus trabajos y de sus obligaciones. Hombre, el paso se va andando, pero las manifestaciones son útiles, no tenemos muchas más armas. Es verdad que las acciones cada vez se están convirtiendo en más contundentes, pero bueno, yo creo que la lucha es el único camino, la lucha, si se consigue algo, será con la lucha, y la lucha tiene muchas facetas. La manifestación es una de ellas, y esto sin duda va a tener efecto, porque demuestra que hay solidaridad, que hay unión, que hay ganas de luchar, y bueno, pues ese es nuestro camino, la lucha. Me he acompanyado. Me he acompanyado. Compañero Quino va a entrar en dependencias policiales acompañado de su abogado, y simplemente quería pedir de todos vosotros una ovación muy fuerte, el señal del cariño que todos le tenemos, ¿vale? Con dos cojones, macho. Con dos cojones. Que no le peguen, eh. Con dos cojones.